Hola, ¿qué tal? Yo soy Dejor, y si entraste a este video es porque te interesa formar parte del proyecto Spiderverse. Si eres un animador, ya sea de profesión, vocación o gusto, estamos buscando un animador que pueda darle movimiento e imagen a esta serie de videos. Para participar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Paso 1. Estar suscrito al canal. Paso 2. Seguir estas dos cuentas en Instagram. Paso 3. Vas a tomar de 30 segundos a un minuto de metraje del podcast del capítulo 1. Vas a crear un video donde animes ese pedazo del metraje. Puedes animarla con la técnica de animación que tú prefieras. Tradicional, digital, stop motion, tú decides. Deberás subirla a Instagram bajo los hashtag DaleHore y hashtag ProyectoSpiderverse para que yo las encuentre más fácilmente. Tienes hasta el 10 de septiembre para subirlo. El ganador o ganadora será seleccionado para que trabajemos de la mano en darle vida al proyecto Spiderverse. Por supuesto, con las voces originales. Recuerden, tienen hasta el 10 de septiembre del año en curso para subir su video a Instagram. 30 segundos o un minuto con la técnica de animación que a ustedes más les guste. Sin nada más que agregar, les deseo muchísima, muchísima suerte y espero conocerte pronto, joven animador. Y que trabajemos de la mano para dar vida a este gran, gran proyecto. Yo soy DaleHore y hasta la próxima.